hola que tal tenga todos ustedes muy pero muy buenas noches estamos aquí en el club gimnasia de grima de la plata donde por una nueva fecha de la liga nacional de voleibol femenino se van a enfrentar gimnasia y el grima de la plata local antes así obtenemos las chicas de gimnasia decía ante el conjunto de villadora de santa fe así están en los movimientos pre competitivos y vamos a decir que el equipo de gimnasia está compuesto por bernadita aguilar toranza ámbar fernández constanza carignano martina o sola suriana caporal y micaela cabrera rocío rayo camila piñeiro su técnica alicia huerta y en cuanto al conjunto de villadora santa fe compuesto vamos por el plantel completo emma filiner melina terzer eugenia pereira sofia marchi se dice catalina porcada valentina y en cuanto a la décima fecha de la liga femenina, y vamos a decir que el líder de Boca Juniors con 26 soldados, el líder de San Lorenzo con 22, La Roja con 26, Sander con 19, River también con 19, pero un partido menos, San José 16, La Roja Camiloense 16, el líder de 16, hasta ahí los 8 que estarían clasificando para la fase campeonata. En la novena colocación, la Velladora de Santa Fe, la novena, décimo Vélez Alfe con 10, décimo primero, Vella Vella con 10, décimo segundo, Valdos Provincia con 9, décimo tercero, Viglasia Grima de Plata con 7, y en la cancha, en el último puesto, la selección juvenil argentina. Por su parte, hay que decir que mañana, Sander va a enfrentar a Banco Provincia, Sander del Rosario, esto va a ser mañana, y el día 3, a veces le da a Banco Provincia en cuanto a los equipos, al equipo de Banco Provincia también, y el estudiante de La Plata, que está adentro de la clasificación, también de la clasificación, va a enfrentar mañana justamente a Villadora, mientras que, por su parte, bueno, la otra llave enfrenta a San José, pero será el próximo rival de Estudiantes, decía, mañana Velladora, Estudiantes se enfrenta con San José, en el día de hoy, también de local, y de esta manera, vendría a ser que esta llave, como está, digamos, plasmada, ¿no? o un Villadora que está con expectativas de poder clasificar, porque fíjese que enfrenta hoy a Gimnasia, y luego enfrenta a Quintana, octava, por ocasión, Estudiantes de La Plata, es decir, estamos hablando de dos partidos fundamentales para poder acomodarse en zona clasificación, y, bueno, en Gimnasia, bueno, necesita ganar todo lo que pueda para poder llegar a esa opción. Recordemos que Gimnasia, salvo Bárbara Stanford, que nos quedó mencionar del plantel de Gimnasia, que ya jugó Gimnasia, que jugó Banco Provincia, bueno, una jugadora de experiencia que es un equipo renovado, su equipo de recambio. Villadora, podríamos decir que comenzó el torneo con otra expectativa, y la sigue teniendo todavía, que es poder entrar entre los primeros ocho. Vamos a ver qué ocurre, cómo se planta el partido hoy. A ver, lo tenemos justamente al técnico. Lleando bolas. El equipo de Belladora. Y otro tema para comentarles, porque, como ustedes saben, nuestro canal difunde el deporte a matar y la discapacidad del deporte. Por ende, sabemos que hay mucha gente que está ávida de querer ver actividades deportivas, más estos días lindos. Entonces, le vamos pasando información. Por ejemplo, a ver, mañana, once y media de la mañana, escuche bien, en el Club Los Tilos, se va a jugar un torneo con los equipos de rugby femenino de La Plata y otros clubes invitados. Un lindo evento para toda la tarde. Por otro lado, le cuento, por la tercera Copa Femenina Hogar Social, justamente hoy comenzó un torneo en el cual a las ocho de la noche comenzaron a enfrentarse Villa San Carlos y Juventud, y a las veintidós Hogar Social enfrenta a Banco Provincia. ¿Sí? El domingo a las seis de la tarde, por el tercer y cuarto puesto, se van a enfrentar quienes clasifiquen a esa fase y a las veinte, en la final, se va a derimir este certamen. Por otro lado, por otro lado, vamos a otro torneo, porque hoy a las diez de la noche, Hogar Social, Caballeros, enfrenta a seis finales a Banco Provincia. Y por el torneo cuadrangular, Meridiano Quinto, Sub-23 Caballeros, el sábado a las seis de la tarde, Reconquista va a enfrentar a Centro Fomentos Conet, y el sábado a las veinte, Meridiano Quinto, Ato Lozano, tomando nota entonces, para aquellos que quieran, de alguna manera, poder acercarse, el domingo a las seis de la tarde, se va a jugar por el tercer y cuarto puesto, y el domingo a las ocho, la final. Todo esto es claro, Meridiano Quinto, les pido disculpas, que por ahí salimos de poco, porque estamos leyendo, justamente, la información, y estamos con la cámara manual. Y ahora sí, previa al partido, planteado el cuadro de situación, de ambos equipos, entrada en calor, vamos a decir, bueno, ya de alguna manera, los hemos invitado. para la gente que se quiera acercar, claro, en cuanto a la liga, mañana, Gimnasia enfrenta a San José, cerrando, esta fecha, la décima, de la liga argentina, 2024, donde, como decíamos, tendrá que, finalizar su mar, y por supuesto, defender, en este caso, los resultados, de aquellos equipos, que están arriba de ellos. ni hablar, el día de hoy, con Villadora, que bueno, Villadora está, como decía, en la novena colocación, expectante, debajo de estudiantes, y que mañana, justamente, va a enfrentar, a estudiantes, de la plata. Ahí tenemos al técnico, que nos vio, nos está saludando, el técnico de Villadora, con quien tuvimos un, muy cordial diálogo, justamente, charlamos muchísimo, cuando jugó con Banco Provincia, bueno, quiero comentar, que aquí no estamos, haciendo la previa, como es habitual, dentro del campo de juego, recorriendo, mostrando a la gente, porque bueno, son temáticas, de distintos clubes, hoy por hoy, y esto lo digo, con total respeto, gimnasia, no permite, este tipo de, de, trabajos, según, lo que dicen, o lo que se argumenta, por parte de Prensa Volley, respetamos, como digo, es que, han tenido algún inconveniente, no sé con quién, pero bueno, es otro tema, nos gustaría hacer la previa, mostrar a la gente, pero, bueno, en el caso de gimnasia, este problema, sumado, a la acreditación, que es un curso, porque, cambiado el email, nos comunicamos, con prensa, gimnasia, volei, y la persona, que nos tiene que acreditar, nos marcó en la planilla, tenemos que, mañana, mandar un email, como, este, los cursos de primaria, vio, yo iría a jardín infante, básico, y elemental, pero lamentable, porque, son, es un equipo que está, representando, la liga nacional, y realmente, gimnasia, con la trayectoria que tiene, en el volei, esto, da mucha pena, pero bueno, que va a ser, son cosas que pasan, no tiene nada que ver, la fumadora, ni más, el cuerpo técnico, nada que ver, pero, digo, es lamentable, porque, no le hace bien esto, al deporte, y menos a gimnasia, pero bueno, están estas cosas, yo respeto, medios partidarios, todo divino, que obviamente, sí están acreditados, pero bueno, estas cosas, que bueno, no sé qué pasa, ni qué pasó, es un tema de ellos, obviamente, y de capacidad también, de más está decirlo, pero bueno, mañana mandaremos la acreditación, ya lo habíamos mandado, pero bueno, no tenemos culpa de nosotros, que cambien justamente, el email, ¿cierto? Así que bueno, cosas que hacen que uno, que se dedica a difundir, el deporte amatario, la discapacidad y el deporte, imagínense, afortunadamente, son muchos, en este caso, los deportes que tenemos, durante todo el año, por lo cual, este tipo de cosas, en realidad nos da pena, por supuesto, que esto nos pasa en Banco Provincia, además está decirlo, de hecho, el encargado de prensa de Banco, nos ha dado el teléfono, de la chica, de prensa de gimnasia, pero bueno, resulta que, nos dicen que, bueno, que prensa de gimnasia, no tiene nada que ver, con prensa, club, gimnasia, bueno, toda esta cosa, ¿no?, de falta de coordinación, de seriedad, pero bueno, respetamos eso, veremos mañana que ocurre, el tema es que ahora, vamos a ir al partido, que lo que nos interesa a nosotros, en realidad, no es este tipo de menudeos, de cosas infantiles, sin experiencia, o con muy poca seriedad, lo que sí nos interesa, obviamente, es el trabajo, mancomunado, de los protagonistas, ¿quiénes son los protagonistas?, las chicas, el cuerpo técnico, la gente que trabaja, para este trabajo, que es, para la redundancia, están en competencia, después pasan estas cosas, ¿no?, que faltan, cuestiones, que bueno, yo aclaro, esto lo estoy aclarando, más que nada, porque mucha gente, que cuando ve el cambio, el canal nos dice, básicamente, bueno, ¿por qué pasa esto?, bueno, estudiantes, ya dimos las razones, más que claras, por las cuales, difundimos la actividad, sí, pero no lo cubrimos, y ya lo hicimos público, en este canal, en su momento, porque somos educados, porque respetamos, a los deportistas, pero, obviamente no, por esa razón, que acabo de comentar, que ya está explicada, en el canal, y no viene, no tiene la cara, pero bueno, como digo, hay satisfacciones, y cosas que pasan, que uno tiene que entender, que son de esta manera, y bueno, tanto estudiantes, gimnasia, con el tema acreditaciones, hace mucho tiempo, que viene con estos problemas, no es de este año, casi digamos, que es un milagro, entrar y que, ya que estamos, pero no mezclamos, como decíamos, los tantos, los deportistas, son los deportistas, los dirigentes, son los dirigentes, y, cierta gente, que viene, la idea del tema, bueno, número tres, chica pasara, y su veía, la idea, no sé, cómo es el tema, pero, el currador del tiempo, ahí tenemos la presentación, de las chicas, y su veía, y su veía, la joven, y su veía, 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 El que choca las manos con el cuerpo técnico, como es habitual. Número 15, Julia Azogu. Número 16, Lídero, Tiana Delgado, viceordenador, está aislado. Ahí lo traemos a Estadislao, dando las últimas instrucciones. A lo que sigue, a los 50 años, los otros presentan la formación inicial, un club de gimnasia y lo que viene a la plata. Con la número 6, mi capitana, Juliana Caporani. La número 3, Bárbara Sampo. Número 7, Mijarela Cabrera. Número 9, Rocío Rocha. Número 13, Valentina Vera. Número 18, Valentina Blasti. Número 16, Camila Valtote. Número 17, Anita Manastu. Es el entrenador a la señora Alicia Huerta. Muy bien, presentaron los equipos. Se viene partido, suerte a ambos equipos entonces. Y estaremos, por esto no puede estar haciendo la previa, en el campo como es tradicional. Como el 99% de los clubes a los que vamos, nos encontraremos con las notas postpartidas. No, 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 no.